Bueno, su nombre y apellido... Hugo Mario Castillo. Profesión. Policía. Domicilio. Solón 1331, Moreno, Provincia de Buenos Aires. Policía en dónde. Policía de la ciudad. Bueno, usted ha sido citado en carácter de testigo en la causa Gómez Raúl contra G.S.B.A. y otros. Le hago saber que si incurre en falso testimonio es susceptible de ser sancionado penalmente. ¿Usted tiene algún interés en el resultado de este pleito? No, ninguno. ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? Si las partes son el señor Raúl y el G.S.B.A., el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy ex compañero de trabajo de Gómez y buen compañero, no se llamamos a ser amigos, pero... Bien, ¿tiene juicio pendiente o algún asunto litigioso con el gobierno de la ciudad o con el actor, con el señor Gómez? No. ¿Es acreedor o deudor de alguna de las partes? No. ¿Es pariente por consanguinidad o por afinidad en línea directa del señor Gómez? No. Bueno, listo. Bueno, quiero que me cuente sucintamente qué pasó acá en el día del supuesto accidente que tuvo el señor Gómez. Bueno, esa pared no estaba... ¿Cuándo fue primero? No recuerdo la fecha. Año, por lo menos. Año, creo fue 2012, 2013, los años que estuve acá, pero no recuerdo la fecha. Bien. ¿Qué pasó? ¿Usted estaba acá? Sí. ¿Ese día? Estaba. Bueno, las estanterías estaban colocadas así, en forma horizontal, más o menos hasta esta altura, de acá hasta el fondo, casi a un metro, un metro veinte, una de otra, y acá había tres puestos de trabajo con computador. Bueno, ¿cuántas estanterías había? Más o menos. Calculo que es siete, ocho, más o menos. Bueno, ¿y? Pasillo del medio, había estanterías de un lado y del otro. Yo saqué unos, me acuerdo perfecto, una caja de borseguíes de la última estantería del fondo, y cuando me di vuelta ya sentía el ruido, me miro otra vez y se venía la última estantería, y eso hizo un efecto dominó desde la última hasta la primera. Bueno, acá había varios compañeros trabajando que pudieron salir por adelante para el medio, y Gómez justo quedó atrapado porque se ve que estaba entre medio de las estanterías. ¿Por qué zona quedó atrapado? Acá, por la mitad, más o menos. Por la mitad. Bien, ¿y qué pasó? Y había gente acá que estaba retirando ropa, les pedimos que ingresen, ingresaron por su voluntad cuando vieron lo que pasó. Primero escuchamos que estaban algunos gritos de Gómez, como que gritaban, no palabras, sino gritos, que no decían nada. Entonces empezamos a, esto era una montaña de chapa doblada de las estanterías. Las estanterías eran de chapa. Eran de chapa, estaban dobladas y cajas. Entonces empezamos a tirar las cajas para aquel lado, para buscarlo, y bueno, en un momento ya no escuchamos que decía nada, así que medio que nos pegamos un susto. Bueno, hasta que, bueno, volvió a hablar, lo encontramos por el medio, lo sacamos y vino un médico que trabajaba acá y le dio la primera acción. ¿Qué nombre tenía el médico? No recuerdo, es Esteve, solo así. ¿Recuerda el nombre? Sí, bueno, Carolina Sánchez, que tenía que venir hoy también, Raúl González, Diego Barrio Nuevo, Jimena Brunetti, Cintia Mendoza y creo que nadie más. Bien, bueno, las partes tienen, el Frente Actor, ¿quiere hacer alguna pregunta al testigo? No, no, yo creo que explicar bien, doctor, la posición... Bueno, sí, no hay que alegar, hay que... ¿Preguntas? ¿Tiene preguntas o no? No, no. Bueno, listo. Si puede repetir para que tenga especial idea de cómo ustedes estaban las... Sí, una sola cosa, ¿hacia qué dirección cayeron las estanterías? ¿De allá para acá o de allá para acá? De allá para acá, por eso la última cae y hace un efecto dominó desde la última a la primera. Perfecto. Perfecto, ¿listo? Sí, yo no me he relatado eso. Ok, bueno, damos por terminado el acto, entonces, ¿alguna cuestión más? ¿Algo que alguien quiera preguntar? ¿Me quedó colgado alguna cosa? Listo. Bueno, vamos a finalizar el registro audiovisual, ahora firmamos y nos vamos. Listo, gracias. Listo, gracias.